Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento de ondas. Una antena de radar emite ondas electromagnéticas de longitud de onda 0,03 metros durante 0,5 segundos. Sabiendo que las ondas electromagnéticas se propagan con una velocidad de 300 millones de metros sobre segundo, cuál es la frecuencia de la onda. En el instante en que cesa la emisión, a qué distancia de la antena se halla el frente de onda. Bien, este es otro ejercicio súper sencillo, pero súper sencillo, de ondas. Y la lección más importante, creo yo, que tiene el ejercicio, es que te abruman con cuestiones tecnológicas de las cuales vos no tenés por qué saber nada. Pero en el fondo son aplicaciones inmediatas de principios de ondas que eso sí tenés que saber. Yo te voy a contar de qué se trata esto del radar y de esta velocidad tan alta. Pero las preguntas que te hacen surgen de los principios fundamentales del movimiento de las ondas. Por ejemplo, tal vez no sepas qué son las ondas electromagnéticas, pero realmente importa. Te cuento, las ondas electromagnéticas son una familia enorme de ondas, cuya perturbación es un campo eléctrico y magnético que se propaga a la velocidad de la luz. La velocidad de propagación que te indica en el enunciado es la velocidad de la luz, 300 millones de metros sobre segundo o, si vos querés, 300.000 kilómetros por segundo. Se la suele indicar con la letra c minúscula y es una constante del universo. Todas las ondas electromagnéticas se propagan a esa velocidad en el vacío, también en el aire, y es un valor insuperable en el universo. Nada puede moverse a una velocidad mayor que esta que te estamos contando. Pero todo esto no interesa. Lo que sí interesa es que recuerdes el principio fundamental de las ondas. La velocidad de propagación es igual al producto entre la frecuencia y la longitud de onda. Y justamente, te están pidiendo el valor de la frecuencia y te están dando los otros dos valores. Entonces, la frecuencia será igual a la velocidad dividido la longitud de onda. Con los datos de nuestro ejercicio será igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido 0,03 metros. Con lo cual llegamos a nuestro primer resultado. La frecuencia es igual a 10 a la 10 segundos a la menos 1, o si vos querés 10 a la 10 hertz, o si vos querés 10 gigahertz. La segunda pregunta nos pide que averigüemos cuánto recorrió ese frente de onda, ese pulso, en ese intervalo de tiempo. Bueno, no solamente con las ondas electromagnéticas de los radares. A menos que haya un cambio de medio material, las velocidades de propagación de las ondas son constantes. Entonces, son aplicables los principios que aprendiste en el movimiento uniforme. El desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el intervalo de tiempo. O sea, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos por 0,5 segundos. Y eso nos da un valor de 1,5 por 10 a la 8 metros. Y seguramente estos datos numéricos que te ofrece el enunciado no se corresponden con la verdadera tecnología del radar. ¿Qué es el radar? El radar es una antena habitualmente giratoria que emite pulsos electromagnéticos, posiblemente de este orden de los 10 gigahertz, pero no tan largos de 0,5 segundos, mucho más breves. Y al mismo tiempo que emiten esos pulsos, escuchan los rebotes. Escuchan es una palabra metafórica, detectan los rebotes. Y una computadora procesa la dirección en la que se recibe ese rebote y la tardanza de este eco. Con esa tardanza se puede ubicar la posición del objeto en el que rebotó el pulso electromagnético. Esa información la vuelca en una pantalla que un investigador puede interpretar. En general, los objetos que se detectan con los radares tienen velocidades típicas. Y esas velocidades típicas ayudan a identificar el objeto en el cual está rebotando la onda del radar. Fijate que el principio es muy básico, emitir una onda y escuchar el rebote, el eco, y hacer cuentas muy pero muy sencillas que no la hacen los seres humanos, las hace directamente el equipo de radar. Pero los principios involucrados son súper sencillos. El radar tiene dos hijos o sobrinos, dilectos, que en lugar de utilizar ondas electromagnéticas utilizan ultrasonido. El ultrasonido es sonido, pero de frecuencia muy alta. Esa frecuencia muy alta, o si vos querés, esa longitud de onda muy pequeña, permite producir imágenes. El sonar explora el fondo marino con una resolución muy alta, o la presencia de cualquier otro objeto. Y también son muy útiles y muy famosas las ecografías, que utilizan exactamente el mismo principio, y son una de las herramientas más importantes en la parafernalia diagnóstica de la medicina actual. Y sin más que agregar para este ejercicio te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.